A partir de la segunda quincena de junio es cuando comienza formalmente el tema de la fiscalización en Veracruz con respecto a toda la cuenta pública consolidada. ¿Cuál es esta? Pues las dependencias, los organismos públicos descentralizados, así como también los municipios y los ayuntamientos. ¿Qué pasa en estos momentos? Ya remitimos la 2010, está cerrando la 2009. Estamos por reunirnos, la comisión de vigilancia, con los propios representantes del órgano de fiscalización para conocer precisamente los resultados de la cuota 2009 y también deserciorarnos el buen trámite que se le está dando a la del 2010. Así como también expresar lo que ustedes mismos nos han hecho favor de informar acerca de las expresiones de diferentes autoridades municipales que tienen interés en que se esclarezcan los casos de algunos municipios. Bueno, el órgano de fiscalización tiene que obedecer lo planteado en la ley y la ley nos habla muy bien de cuáles son los plazos que se deben de respetar, los términos legales que se deben de cubrir en aras de ejercer perfectamente bien y apegado derecho el proceso de fiscalización. En ese sentido, bueno, pues estaríamos conociendo de los resultados de las auditorías, más o menos en noviembre, los resultados y un aproximado de cuántos son los municipios que no están esclareciendo perfectamente bien el destino de los recursos que manejaron, cuánto ascendería el monto del daño patrimonial o las observaciones administrativas a las que se tienen que hacer referencia en las diferentes auditorías. Miren, lo estoy invitando a los miembros de la Comisión Permanente de Vigilancia, somos 11 y yo quisiera que esta reunión estuvieran todos, por lo mismo estoy cuidando a la luz de sus agendas, pues que estemos todos los señores diputados para escuchar todos al auditor y a los diferentes responsables.